¿Qué es esto? ¿Una versión satánica de Up? Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el Top 3 de cosas que te perdiste del avance de ETH Chapter 2. Pero dime, ¿cómo es estar de vuelta en Derry? Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, veremos los pequeños detalles, referencias y guiños en el primer avance de ETH Chapter 2. Número 3. ¿Ven a jugar con nosotras, Beverly? A estas alturas, ya todos sabemos que se trata de un multiverso de Stephen King. Si tenías alguna duda, solo mira las fotos de la señora Kirsch. En una terrorífica escena directo del libro, Beverly visita el departamento donde creció, ahora habitado por una inocente viejecilla. ¡Ja! ¡Es broma! ¡Nadie es inocente en una adaptación de Stephen King! En todo caso, mientras Beverly mira las fotos de la señora Kirsch, se detiene un poco de más sobre una foto de dos mujeres que sospechosamente parecen gemelas. ¿Puede esto ser una referencia a The Shining? ¡Ven a jugar con nosotros, Daddy! ¡Pero siempre y siempre! ¡Ah! Y el padre, en otra foto, curiosamente se parece a Jack Nicholson. Estaremos pausando y mirando esta escena para siempre. ¡Pero siempre y siempre! Número 2 Paul Bunyan Paul Bunyan había cobrado vida y bajado de su pedestal a fin de cometer un asesinato con un hacha del tamaño de una casa rodante. Aquellos de nosotros que hemos leído el libro recordamos este momento y sabemos lo que representa la estatua de Paul Bunyan. Y es mucho más que una referencia a la estatua real de Bangor, Maine. Esta estatua aparece por primera vez en Chapter 1, pero su inclusión en el avance de Chapter 2 anuncia que la escalofriante escena donde cobra vida para asustar a un Richie Tozier adulto podría estar incluida. Y si no, es un buen homenaje al material de origen. Número 1 27 La entidad que cambia de forma, mejor conocida como IT, vuelve cada 27 años para atormentar a la ciudad de Derry, Maine, transformándose en literalmente tu peor pesadilla. ¿Qué es lo peor? Ha estado haciéndolo desde tiempos inmemoriales. En Chapter 1, los perdedores descubren un patrón en su presente de 1989. Chapter 2 retoma la historia 27 años después, en 2016, con el Club de los Perdedores, ya de adultos, regresando a terminar el trabajo. Pero ese no es el único lugar donde aparece el número 27. Esta secuela se estrenará el 6 de septiembre del 2019. ¿Qué da 6 más 9, más 2, más 0, más 1, más 9? Lo adivinaste, el número mágico 27. Reserven la fecha. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.